Música Vasco Navarro soy Del Valle Rondales Donde es la primavera Por vez primera Mi florece El jardín español En flores igual Tiene entre bellas rosas La más hermosa Es el roncal Todos al alma canta Y de mi garganta Surge la voz Para esta tierra mía Con alegría en el corazón Mi jardín No tiene igual Y entre sus bellas rosas La más hermosa Es el roncal Allí en donde nací Nunca te voy a olvidar Aunque la vida lejos Muy lejos Cierre mi caminar Tierra donde viví Pura como el azar Aunque mil años La más hermosa 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 La más hermosa